El mundo del fútbol nacional está de luto. El COVID-19 se lleva al entrenador orureño Marcos Ferrufino, quien se encontraba internado en terapia intensiva por una complicación a causa de esta enfermedad. A los 58 años, Marcos Rodolfo Ferrufino perdió el partido más importante. El coronavirus le ganó y le cobró la vida este viernes, según hicieron conocer sus familiares desde Oruro. Ya desde hace varios días, Ferrufino se encontraba delicado de salud tras haber contraído el virus. Su familia incluso buscó mediante redes sociales ayuda para poder encontrar dónde internarlo. Ferrufino fue defensor y pasó por equipos como Bolívar, San José, The Strongest y Unión Central entre 1985 y 1999 en su carrera como futbolista, siendo campeón en seis oportunidades con la entidad celeste de La Paz. Como entrenador, dirigió a San José, Real Mamoré, Real Potosí, Nacional Potosí, Sport Boys de Guarnes y Aurora de Cochabamba. Además, logró consagrarse campeón con el equipo santo en 2007 cuando ganó el torneo clausura. En abril de este año, pese a la crisis económica que afronta San José, decidió retornar al equipo orureño como muestra de su apoyo incondicional a este club que tantas veces le abrió las puertas. Lo dirigió hasta el mes de mayo, desde abril en un corto periodo. Oriundo de la tierra del folclore boliviano, Ferrufino debutó en el profesionalismo jugando para Bolívar en 1985, donde permaneció con regularidad hasta 1993. Levantó el título cinco veces defendiendo la camiseta de la academia en 1985, 1987, 1988, 1991 y 1992. Continuó su carrera en San José desde 1996 hasta el año 97. El cuadro atigrado de La Paz, The Strongest, contó con sus servicios también entre 1997 y 1998, para después en 1999 cerrar una gran trayectoria en el fútbol nacional jugando para el desaparecido equipo de Tarija Unión Central. Su despedida de las canchas como jugador no impidió que siga siendo historia en el fútbol, pues en 2007 asumió la dirección técnica del club San José, con el cual salió campeón en su debut como entrenador. Ferrufino también fue conocido por armar planteles competitivos con bajo presupuesto, virtud que sobresale en cualquier profesional que sabe muy bien y entiende la lógica del fútbol, además de no depender de jugadores destacados para cumplir con sus objetivos. Sacó de la zona del descenso al equipo del departamento del Beni, Real Mamoré en 2009, y después volvió a dirigir San José entre 2009 y 2010, dándole regularidad al plantel de la Bea Azul. En 2011 dirigió a Real Potosí por un semestre, para después el mismo año volver al plantel Santo de Oruro, con el cual consiguió continuas participaciones internacionales, logrando estar entre los primeros puestos del fútbol local. Incluso el año 2012 estuvo a un solo partido de conseguir su segundo título al mando del plantel de la Bea Azulada, liderando la tabla hasta la última fecha donde perdió con The Strongest. Continuó su carrera en Nacional Potosí entre 2014 y 2015, mismo año donde volvió a San José. Dirigió también al desaparecido Sport Boys de Warnes entre 2017 y 2018, además de Aurora entre 2018 y 2019. Retornó a Real Potosí el mismo año hasta 2020, y su última parada fue en el club donde inició su carrera como entrenador San José en abril de 2021. Pasen la tumba para un excelente futbolista, un gran entrenador y un hombre que dio mucho por el fútbol.